El diario de mi vida Es tu que escribes tan bonito Esperé tanto tiempo que llegara este día Para abrirte los brazos y entregarme sin reserva Escribe lo que quieras como lo había soñado Que yo seré tu libro hasta el día en que me muera La historia de vida empezará contigo Y quiero que perdure toda una eternidad Que quede bien escrito, si es posible en el cielo Que al diario de mi vida tu le pondrás final Y tu eres el punto final mija Contigo se me alineo en la paleta Esperé tanto tiempo que llegara este día Para abrirte los brazos y entregarme sin reserva Escribe lo que quieras como lo había soñado Que yo seré tu libro hasta el día en que me muera La historia de vida empezará contigo Y quiero que perdure toda una eternidad Que quede bien escrito, si es posible en el cielo Que al diario de mi vida tu le pondrás final La historia de vida empezará contigo Y quiero que perdure toda una eternidad Que quede bien escrito, si es posible en el cielo Que al diario de mi vida tu le pondrás final ¡Ah! 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 ¡Gracias!